Grandes genios e inventos de la humanidad. El átomo, John Dalton y Niels Bohr. El universo, infinitamente extenso y fascinante. Un cosmos lleno de enigmas que desde hace siglos cautiva la humanidad. Generaciones de científicos han intentado explicarlo inconcebible. En busca del origen de la materia, se funden las barreras entre el saber científico y los modelos de pensamiento filosófico. Hace más de dos mil años, los filósofos de la antigua Grecia intentaron indagar en los misterios de la naturaleza. Y acuñaron un término que habría de cambiar el mundo. El átomo, lo indivisible. La unidad más pequeña posible e indivisible de la naturaleza. Aunque nunca, demostraron su existencia. Dos mil años después, la observación meticulosa de la naturaleza descubrió la existencia de regularidades. Los fenómenos naturales podían explicarse, describirse y en ocasiones, preverse. Aún se dio un paso más. Se idearon experimentos. La naturaleza se resumió en cifras. El método científico había nacido. John Dalton, usando estos métodos, confirió a la idea de átomo un significado científico. A diferencia de los creadores y griegos del concepto, no se conformó con suposiciones. Sirviéndose de una báscula, intentó descubrir las regularidades en reacciones químicas. Dalton definió los elementos químicos como materias que poseen un valor atómico propio. De átomos, igual de grandes e igual de pesados. Dalton representó los átomos mediante círculos. Los átomos no cambian cuando se produce una reacción química. Solo se reordenan. Como están unidos unos átomos con otros, Dalton solo podía especular, porque nunca pudo verlos. A partir del espesor de una película de aceite, se determinó ya entonces el tamaño de un átomo. Su tamaño era inferior a una millonésima de un centímetro. Microscópico, por tanto. El siglo XIX simboliza una época de progreso técnico y científico. El hombre comprendió que podía beneficiarse de los conocimientos que había adquirido sobre la naturaleza. Se apoderó de los tesoros de la tierra y alumbró la oscuridad. Hacia final este siglo usó para ello la corriente eléctrica. El progreso ya no podía detenerse. Pero en el siglo XIX aún quedaba por demostrar la existencia de los átomos. Por eso, algunos científicos dudaban que existiera de verdad. Y aquellos que creían en el átomo tuvieron que conformarse con las deficiencias de una teoría atómica basada en bolas de masa dura. Había algunas observaciones que sencillamente no tenían explicación. ¿Qué determina la estructura de los cristales? ¿Cómo se realizan los enlaces químicos? ¿Qué da color a las cosas? Estas y otras preguntas quedaban sin responder. Al final, todo indicaba que los átomos, a pesar de su significado inicial, sí que eran divisibles, que están formados por partículas aún más pequeñas. En 1897, Joseph Thompson descubrió el electrón. Una partícula aún más pequeña y ligera que el átomo más pequeño. En 1904, Thompson desarrolló un modelo atómico que establecía el electrón como un elemento constitutivo fundamental. Según este modelo, los electrones cargados negativamente están rodeados de una masa de materia cargada positivamente, similar a las pasas en la masa de un pastel. El valor científico de este modelo del pastel de pasas fue más bien insignificante, pero sirvió para tentar a los físicos a estudiar a fondo la estructura del átomo. En efecto, Joseph Thompson atrajo a muchos jóvenes científicos interesados en trabajar en su laboratorio de Cambridge. Entre ellos, el neozelandés Ernest Rutherford. En 1911, Rutherford usó radiación radioactiva para analizar el átomo en toda regla. Bombardeó con partículas alfa cargadas positivamente una finísima lámina de oro, que a su vez estaba formada de unos cientos de capas de átomos. Sorprendentemente, sólo unas pocas radiaciones sufrieron desviaciones. La mayoría atravesaron la lámina sin trabas. De este experimento, Rutherford dedujo que los átomos no podían ser una bola de masa, sino que la mayor parte de un átomo era espacio vacío. Sólo en casos muy aislados, en los que los rayos rebotaban, parecían chocar con algo. A partir de estas observaciones, Rutherford desarrolló su modelo atómico. Así pues, casi toda la masa del átomo se concentra en un minúsculo núcleo de carga positiva que está rodeado de electrones. Para que el núcleo no atraiga los electrones de carga negativa, estos se desplazan en una órbita semejante a los planetas alrededor del Sol. No obstante, el modelo de Rutherford presentó un fallo determinante. De acuerdo con las leyes del electromagnetismo, los electrones alrededor del núcleo debían emitir energía constantemente y en consecuencia precipitarse contra el núcleo. Si fuera así, los átomos no existirían. Pero considerando que vivimos en un mundo comparativamente estable, el modelo de Rutherford debía ser falso. La idea decisiva para resolver este problema la tuvo en 1913 el físico danés y alumno de Rutherford, Niels Bohr. Un modelo acertado no solamente debía ser capaz de explicar la evidente estabilidad de los átomos. También debía poder describir cómo emitían luz los átomos. Por tanto, debía poder esclarecer, por ejemplo, cómo tenían lugar las líneas del espectro de hidrógeno. Este fue el punto de partida de Bohr. Clasificó las órbitas de electrones según su energía. Un radio mayor significaba más energía. Uno más pequeño, menos energía. Cuando un electrón cae de una órbita exterior a una interior, pierde energía, que desprende en forma fotón. Como luz de una energía específica, lo que se plasma como una línea clara en el espectro. El modelo de Bohr únicamente permite que los electrones se sitúen en las órbitas más cercanas al núcleo, donde por tanto no emiten energía. Que Bohr no pudiera fundamentar mejor estas hipótesis más o menos arbitrarias, le provocó una gran desazón. Solo podía defender su modelo atómico en la medida en que coincidía con las observaciones de los físicos y pudo explicar al menos el más sencillo de todos los átomos. El átomo de hidrógeno. En los años 1915 y 1916, el físico muniqués Arnold Sommerfeld amplió el modelo de Bohr definiendo las órbitas de los electrones como elípticas. El conocimiento adquirido sobre la estructura del átomo permitió entender la base física de los sistemas periódicos en los elementos químicos. A partir del hidrógeno se podía inferir el resto de elementos químicos completando con electrones las capas de la serie. La tabla periódica de los elementos se explicaba pues con la ordenación de los electrones. El cambio político y social radical causado por el régimen de terror de los nacionalsocialistas forzó a muchos físicos atómicos a abandonar Europa. La mayoría de científicos frecuentemente judíos huyó a Estados Unidos. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, la física nuclear comenzó a perder su inocencia. Fue Niels Bohr, defensor de las fuerzas angloamericanas, quien tomó la delantera a los alemanes en la construcción de la bomba nuclear. Del átomo, pasaron a ser físicos nucleares. En una operación hercúlea, 180.000 hombres trabajaron en la construcción de la bomba atómica americana. Engendraron el arma más terrible de todos los tiempos. En 1954, cerca de Ginebra, se fundó la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En ella se reúnen 13 naciones para estudiar conjuntamente los misterios de la materia. Es asombroso. Cuanto más pequeña es la materia estudiada, más caros y colosales son los experimentos. Mientras tanto, se había identificado que el núcleo del átomo también está compuesto de partículas diminutas, de protones y neutrones. Ahora, todos los esfuerzos se concentraban en buscar partículas aún más pequeñas, los últimos elementos constitutivos de la materia. En aceleradores nucleares, enormes partículas cargadas eléctricamente, electrones, protones o pequeños núcleos atómicos, se aceleran a altas velocidades. A veces alcanzan casi la velocidad de la luz. Imanes gigantes mantienen las partículas en su órbita. Unas instalaciones especiales enfardan las radiaciones emitidas. Al chocar con otras partículas, permiten extraer conclusiones sobre su estructura. Cada vez con más frecuencia, se plantea la pregunta del sentido y el objetivo de unos esfuerzos tan monstruosos. Calmar la curiosidad del ser humano, el afán por descifrar hasta el último misterio de la naturaleza es un motivo, pero no el único. Por supuesto, también los usos prácticos nos empujan a realizar este tipo de investigaciones básicas. La superconductividad, el fenómeno de transmisión de energía eléctrica sin resistencia, tiene una aplicación médica. Imanes superconductores se usan en la resonancia magnética nuclear. Los rayos láser hace tiempo que salieron de los laboratorios de investigación y se instalaron en nuestra vida cotidiana. Los rayos láser emanan cuando se fuerza a los átomos a emitir su luz sincronizadamente. Quien quiera entender el fenómeno láser no tiene otro remedio que estudiar, como Niels Bohr, los contenidos energéticos de los electrones en el átomo. De la fusión líquida, un cristal puro del elemento silicio. Conocemos sus propiedades eléctricas y las podemos modificar contaminándolo con los llamados materiales de dopaje. Así se pueden conseguir pequeñas áreas con propiedades eléctricas definidas. De este modo, podemos poner varios millones de transistores sobre una superficie que es tan grande como un sello. Una tecnología que ha cambiado nuestra vida y cuyos progresos futuros son imprevisibles. Las estructuras son cada vez más finas y más complejas. Simultáneamente, los aparatos son cada vez más precisos y refinados. Con agujas, cuyas puntas están compuestas de un único átomo, podemos leer superficies. Con el microscopio reticulado podemos ser espectadores de la formación de cristales. Átomo a átomo, vemos crecer el cristal. Con el mismo método, incluso podemos ver los átomos. Cada una de estas elevaciones es un átomo. Que tengamos tanta confianza en los átomos, hemos de agradecérselo por último al precursor de la teoría atómica moderna, Niels Bohr. 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 Gracias.